Hola, muy buenas a todos, soy Nieper y hoy estamos aquí porque os traigo ya el primero de los mazos de esta expansión Verdan Conflict, en la cual, como podéis apreciar, estoy consiguiendo bastantes victorias con un mazo de dracónico Y es el mazo que vamos a ver hoy, así que, sin más dilación, vamos allá Tengo un problema con el ordenador y tengo que verlo todo a través de la grabadura Porque cuando estoy grabando, por algún casual, no me graba el juego, es bastante estresante Vamos allá con el mazo Y aquí lo podéis ver, dracónico Es un mazo bastante curioso, basado en los arbolitos que han venido Y, sobre todo, ganas con cartas como este señorito, el cual me tocó animado Y estoy con bastante suerte a la hora que me tocara también las Neptuno ¿De qué trata el mazo? Pues el mazo es una especie de rampeo dragón, pero en el cual tienes muchísimo robo, a veces incluso demasiado Y tienes que andar rompiendo arbolitos Aparte de ir subsistiendo para que esta carta, junto con el propio Shiba, puedan cumplir su función de limpiar la mesa Ya os digo yo que es un mazo bastante sencillo de jugar Aunque hay algunos puntos de la partida en los cuales te puedes llegar a coger un poquito de miedo Por como juegan los rivales y los mazos que están jugando Que tienen asaltos, tienen grandes buffos a la mesa, etcétera, etcétera Entonces, ahí cabe el peligro a que tengáis miedo a que os pasen por encima Pero a la hora de que la partida se alargue, vuestro mazo va a ser mucho mejor que el de los rivales Por una razón muy simple Tú estás haciendo daño por turno con este señorito ¿Y de qué trata el mazo? Pues mira, vamos a verlo tranquilamente Y es el siguiente Tenemos aquí, como podéis apreciar, la carta del maná La cual nos proporciona muchísimo robo Ya que ella de por sí te da un arbolito por coste 1 Y si es turno 5 para adelante, te devuelve un maná Haciendo que puedas jugar el arbolito en ese mismo turno si has podido pagar esto Y si se alarga muchísimo la partida y no has podido ganar por tus propios medios Entonces tendrás una posibilidad extra que sería con el dragoncito este El dragón del vendaval Que recordemos es un dragón que dentro de lo que cabe Para costar 6 es un asalto más Así que esto junto a los megalorkas pues puede tener unas opciones más de dañar directamente a la cara ¿Qué más tenemos por aquí? Pues obviamente tenemos que tener también generadores de arbolitos Y empecemos con el más básico que sería el dorado El dorado este es una carta que nos va a facilitar mucho robo Y a la hora tenemos un pequeño problema y una virtud Que si no tienes ningún árbol en mesa Entonces este señorito te va a generar uno Pero si lo evolucionas también te genera uno Así que eso está muy bien en caso de que si no tienes ninguno empieces a generarlos Pero procura no tener ningún árbol en mesa cuando te mueran bichos como este O como los que vamos a ver ahora del parque jurásico Porque va a ser bastante importante de que puedan morir sin tener a nadie ningún árbolito cerca Ya que ellos generan uno Y recordad si hay un árbol en juego y estos bichos dicen que generan alguno Pues dejará de generarse y dejarás de poder aprovechar esa segunda virtud Como por ejemplo sería la carta esta de aquí Que vamos a aceptar primero el velociraptor Porque esta es la carta más importante para jugar en turno 3, turno 4 Ya que es una mecánica de rampeo muy buena Y un rompedor de árboles Y además si no hay ningún árbol en juego Entonces ya puedes generar el árbol que te ha roto él Haciéndote que si te lo generas tú en la mano los arbolitos Pues puedes ir tirándolos desde la mano Acelerando muchísimo el robo Y acelerando muchísimo las cargas para Valdain Que al fin y al cabo es la carta más importante a la hora de ganar la partida Tenemos aquí, ahora sí, vamos a hablar del velociraptor El cual es el generador de arbolitos por excelencia Porque él al entrar en juego te genera un árbol a la mano Y cuando estás en furia te genera dos en lugar de uno Esto puede hacer que te quemes cartas incluso Pero lo que necesitas es tener arbolitos que puedes romper Siempre y cuando hayas podido jugar un Valdain antes Eso es bastante esencial Tenemos también una carta que es muy importante Que es esta señorita de aquí La cual es una robadora perfecta Ya que tiene por coste 3 es un 1-2 Y te roba dos cartas de clase natura Y hablemos de clase natura Que son todas las cartas que hemos visto Nuevas, de nueva incorporación E incluido sobre todo Valdain Que Valdain es la carta más importante a la hora de robártela Antes del turno 4 O en el propio turno 4 Para poder conseguir la erosión La erosión es la carta más importante de este mazo A la hora de ganar partidas Pero si no os llega a tocar también hay opciones de poder ganarlas Ya que vale Esto es daño constante Es un daño que vas a ir cargando a la hora de romper arbolitos Pero hay otras mecánicas con las cuales también puedes ganar Aún así si lo tienes Y puedes bajarle el coste al hechizo Que recordar Al evolucionar a Valdain Reduces 2 el coste a los hechizos estos que tengas en la mano Si es el segundo Valdain que evolucionas en un hechizo que ya tengas Vas a costar 0 Porque es coste 4, vas a costar 2 y después vas a costar 0 Así que puedes completar un turno bastante bueno en el caso de que tengas Por poner un caso Neptuno más Date en turno 10 Y le quieras sumar el daño este O si ya habías jugado uno antes Para poder matar un bicho que no puedas matar con el combo completo Porque recordar Tendréis un arbolito la mayor parte de las veces en mesa Neptuno ocupa 3 huecos con sus siervos Y Date otro hueco más O sea, tendrías la mesa llena y solo 4 fuentes de daño para utilizar con Date Si tienen 5 bichos en el caso del enemigo Pues sería un pequeño problema Si estás en una circunstancia bastante precaria Y con esto podrías matar a uno Ya que recordemos, el hechizo este Cuando tú lo juegas y ya tenías una erosión jugada Te cuenta como un petabichos O sea, te ayuda a matar a un bicho enemigo ¿Qué más tenemos por aquí? Pues obviamente tenemos también cosas para poder aguantar El rampeo, obviamente que va a estar aquí El del oráculo del dragón Y tenemos una carta de curación Que te proporciona un árbol a la mano Esta carta es demasiado buena Porque por coste 2 tenemos 2 de cura En cualquier clase, en neutral Y te proporciona un árbol de coste 0 Eso es brutal Porque estás hablando de que te curas de 2 Y robas por coste 2 Porque lo normal es que vayas a jugar este arbolito Para contestar otro arbolito Y si no, pues para iniciar una cadena de árboles Que también está bastante bien Aún así, guardarte los arbolitos de coste 0 Para un turno grande A no ser que ya hayas tirado a Baldein Pues está bastante bien Porque te puede ayudar a completar la mano En caso de que no tengas mano O de que hayas tenido que jugar muchas cosas Cosa que veo muy difícil en este mazo Y el tema de las curaciones Pues es una cosita más que te va a ayudar a sobrevivir Cosas más que te ayudan a sobrevivir en este mazo Pues tenemos aquí el señor rito Fénix El Graznido del Fénix Es una carta que, aunque veáis que cuesta mucho Hay que mirarla con otros ojos Ya que es una especie de salamandra focalizada En lugar, la salamandra Por si no lo recordáis Era un hechizo Que si lo jugabas por aumento de 6 Hacía 3 de daño a un combatiente Y después un área a todos de 2 Esto es la versión opuesta O sea, primero haces 2 de daño a toda la mesa Y te deja caer en la mesa un Fénix Ese Fénix es un 2-2 con embestida Así que tendrías esa opción de hacer daño focalizado Después de la oleada de daño Esto viene bien para quitarte de encima guardianes Que sean muy molestos de 2 de culo Y poder matar tú a lo que de verdad te importa Cosa que, de otras formas, sería un poquito más problemática Y estarías utilizando un bicho El cual, si juegas un hechizo Que aquí tenemos algún que otro hechizo Te volvería a la mano Ya os digo, tendréis la mano bastante llena Así que no es probable que os lo recibáis gratamente en la mano Pero es una opción más que puede surgir ¿Qué más tenemos para sobrevivir en la mesa? Pues tenemos a Shiva La nueva incorporación En la cual sería como la de la fil neutral Para todo el mundo, pero cabreada Y va a ser muy importante utilizarlo Solo en situaciones muy concretas Ya que cuesta mucho maná Y tienes muchísimas cosas que poder jugar A lo largo de los turnos Aún así, si corresponde con los turnos Que tú necesitas por el momento de la partida Necesitas curarte Pues si coincide con el turno en el cual te cura Pues es brutal Si llegas a llenar la mesa Y si coincide con el turno en el cual buffa la mesa Es increíble Y el de daño a la cara siempre funciona Como podéis comprender Porque tenéis también daño a la cara Pasivo durante todos los turnos Gracias a Shiva Y gracias a Baldin Otras cartas que también te van a ayudar A soportar la partida Serían el Tricerators El cual me tengo que crastear Porque al final me tocó ningún sobre Y es muy bueno Porque primero Te rompe un arbolito Estás robando cartas Por lo tanto no pierdes mano Y segundo Cuando él muere Dejan un arbolito en mesa Y si rompe un árbol Mata a un bicho enemigo Esto es muy bueno Porque aunque destruye un bicho al azar En lugar de uno que tú quieras Esto viene muy bien A la hora de que te jueguen invisibles Así que Imperial No puede ganarte Como sería lo habitual Contra este mazo Jugando a su rollo normalmente Eso quieras que no Tiene muchísima importancia A la hora de la partida Otra carta que te va a ayudar A sobrevivir muchísimo tiempo Es obviamente Neptuno Neptuno Tanto en su forma de atajo Que cuesta 3 Como en su forma completa Es muy importante Ya que las megalorkas esas Va a ser una opción De hacer 2 puntos de daño A un combatiente A través de la mesa En cualquier momento de la partida O a la cara En caso de que necesites pegar a la cara Para completar el turno Para completar daño Muy eficientemente Si estás jugando contra un vampírico El cual puedes contemplar Que tenga calamity En la calamidad Le dejarle a 11 de vida Para que le duela mucho más Esa calamidad Etc Así que es una carta Muy eficiente Y además Sustituye completamente A Poseidón Ya que costando 8 Tienes una opción Que en lugar de tener Guardianes muy pequeñitos Tengas asaltantes Y eso le puede sacar Mucho más partido En caso de que no tengas Que limpiar la mesa Cosa que había veces En las cuales La mesa del rival Era potente Pero no suficiente Como para que necesites A las 4 fuentes de daño Y así Podrías pegar con Neptuno Y Date Para limpiar 2 bichos Y las megalorkas Dedicarlas a la cara Si es que no tienen Que limpiar ellas también Así que Un punto extra Para Neptuno Y ya Por si acaso La partida se alarga muchísimo Tenemos un Satán Que Este Satán Yo lo tengo aquí Más que nada Para completar ahora El mismo mazo Porque no tengo Muchísima más prioridad En él En otras cartas Seguramente Con el tiempo Vaya a modificarse Este mazo Como deberíais hacer En todos los mazos Nunca permanezcáis Con la misma lista Todo el tiempo Porque O esa lista Se merece Que sea Modificada Por un nerfeo O es que El meta Va a ir modificándose Y tú te vas a tener Que ir a su ritmo Y nada Aquí ahora ya Directamente vamos a Ir con las partidas Porque si no Nos alargamos una eternidad Así que Como podéis ver Aquí tenemos un montón De partidas Con diferentes clases Y contra diferentes clases Así que vamos a empezar Primero de todo Con esta partida De Negromante Negromante Actualmente Está bastante bien Y Gran parte De la culpa La tiene El perrito El perrito Es una aberración De carta Y vais a poder Contemplar El porqué Es tan peligroso Creo que tengo El volumen Un pelín alto Ahí está Como podéis ver La mano que tenemos Es muy buena Tenemos Turno 2 Para tener el arbolito Tenemos un turno 1 En cual te va a facilitar Tener Esa opción Esta De daño Lo estoy liando Muy fuerte No toques Lo que no tienes Que tocar Ni perro Bueno Lo dicho El turno 1 No tienes otra cosa que hacer El mana está muy bien Jugarlo en turno 5 Adelante Pero si no tienes otra cosa que hacer Al final te sale Igual de rentable Incluso puedes completar mejor el turno Si lo juegas ahora Porque fíjate He jugado el oráculo Y ahora puedo hacer En mi turno 3 Que sea el turno 4 Porque ya he rampeado Puedo jugar otro rampeo más Romper un árbol Ya empiezo a robar cartas Y lo obligo A generarme otro arbolito Eso es muy muy bueno El dorado una vez Ya tienes un arbolito en mesa Pierde bastante importancia Pierde bastante Potencial Pero fíjate Lo que tenemos aquí Tenemos al perrito este Que ya es un 3-3 Los perritos estos Cuidado con ellos Porque Van a dar mucho que hablar Ahora mismo No puedo hacer nada contra él Así que Vamos a dejarlo pasar Lo que sí que voy a Es Conseguirme un arbolito Para poder robar A ver si es que me viene Alguna cosa mejor Para el siguiente turno Ya que el siguiente turno Va a ser el turno 7 Y podría completarlo muy bien Con el propio Valdain Aun así Valdain Si lo evoluciono a él Y tiro El hechizo Son 6 manas Así que Me saldría bastante Normalito Juntando con el mana La que ya tengo Que ya tengo el mismo En la mano Aun así Veis que tengo 6 cartas en la mano Entonces Te puedes pensar Que está bastante bien Y veis el perrito Lo doloroso que es Ya es un 7-7 Pensad que eso es una carta Plateada Que entra Por un coste muy reducido Y tú la haces Que esté bastante bien Aquí Obviamente No tengo otra opción Este es el único bicho Que tengo con golpe El cual me sale rentable Por este turno Y Pues mira Tú por dónde Ya vamos a empezar A jugar la maquinaria De Valdain Me ha hecho muchísimo daño Pero el problema De este tipo de mazos Es que Hasta cierto punto Se pueden Puede hacerte Una presión muy grande Pero a partir de ahí Valdain Se va a recuperar Ya que tenemos Neptuno Date Entricedatos Etcétera Incluso el Fénix Que ya tengo aquí Y le vais a ver Que voy a sacarle Muy buen partido En este turno Aquí no comprendí Por qué no lo evoluciono Sinceramente Porque hubiera sido brutal Ya que no podría haber jugado Tranquilamente el Fénix Pero bueno Teniendo la cura esta Me sale perfecto Coste 5 Puedo jugar ahí El Fénix Y limpiar completamente La mesa Me voy a hacer bastante daño Se va a curar a la cara Correcto Pero fíjate todo el daño Que va a recibir por turno Ya está recibiendo 4 daños por turno Eso es una aberración Porque aunque se vaya curando ahora La máxima cura que tiene Es de 2 Y eso es totalmente controlado Por mi parte Aquí Está buscando seguramente Otro perrito O alguna mecánica En torno a él La acabara de tocar ahora Si no no lo hubiera jugado antes Para que ya empezara a crecer Y ahí tenemos un 3-3 Que ahora mismo No me preocupa Nada en absoluto ¿Y por qué no me preocupa? Pues porque Como podéis ver Tengo un Tricerators El cual Voy a jugar en torno a él Para poder aprovechar Al 100% Las cartas Aquí tenemos El guía El cual Si lo burcino ahora Me proporcionará Un arbolito Y lo tendré en la mano Preparado Para cuando me muera Tanto él Como el Tricerators Tengo 2 árboles ahí Que pueden surgir Así que Está muy bien Para ahora En la hora de aumentar el daño Aquí ya vemos Un poquito más De su mazo Que tenemos a Aisha Y Lugel Esto duele muchísimo Pero no pasa nada Porque todo lo que hay Ahora mismo en la mesa No me preocupa Ya que tengo El El Teroláctido Tengo Date Tengo otro Valdein Y aunque no tenga Puntos de evolución Esto ya es muy rentable En todos los sentidos Porque los Dates y Valdein Pueden limpiar Lo que yo quiera Aun así Ya visteis que su turno Se ha quedado un pelín flojo Y no pasa nada El Mana Que me devuelve Un punto Y me devuelve el Fénix Y ahora vamos a poder Aprovechar esto Al 100% Porque Como podéis apreciar Cura Me quedan 7 Mana Con 7 Mana Es como funciona Ahora mismo Un turno de Date Lo podéis hacer Con estos bichitos Y ya para el siguiente turno Hubiera tenido A la Netuno Tendría otro Date Para poder hacer Las movidas Hubiera ganado Tardos temprano Aparte me estaba alejando Constantemente Del daño que me podía hacer Para matarme Y eso es lo que más Le estaría preocupando Ahora mismo a mi rival Ahora vamos con la siguiente De las partidas Que sería Esta partida De aquí Que Como ya dije antes No lo puedo ver Contra Imperial Imperial La gente Está desistiendo bastante A la hora de jugar a Imperial De llegar al final De las partidas Y Eso me preocupa Porque Implica Que no están Profundizando mucho O están copiando mucho En listas Y si no les sale La partida perfecta Para grabar vídeo O lo que sea Pues No lo están experimentando Al 100% Para poder potenciarlo Y acostumbrarlo Al propio jugador Pero aquí Como podéis ver Tengo una mano Bastante decente A la hora del robo Y Me quito el Velociraptor Por si acaso Me toca otra cosa mejor Porque el Velociraptor Ahora mismo No me importa Ya que tengo el dorado Y Habrá que ver más adelante La partida Neptuno Neptuno está muy bien Por lo que os dije antes Puede limpiar En turnos previos De la partida Y sobre todo Yendo primero Está bastante bien Por eso de que Puedes hacer La contrajugada A un rival Vamos a decir Recordar En Imperial Ahora mismo Hay un combazo De turno 7 Que cuidado Con las Duane Y el espadazo Y demás cosas Porque os pueden destruir La vida Hay una cosa que Clona cartas Y Ya Duane Pega una brutalidad Duane Dain O como se llame No me acuerdo Optimize Optimize ha vuelto a jugarse Porque obviamente Hay muchas cartas Que tienen última voluntad Y aquí ya me ha quedado El arbolito Así que El Terror Látido Me sale bien Jugarlo ahora mismo Y simplemente Es llenar la mesa Constantemente Para hacer mis movidas Siguiente turno Era turno 5 Porque no he podido Rampear Propiamente Me hubiera salido Gratis el siguiente turno Pero me salía gratis ahora Así que No os preocupéis Por no jugar el maná En los En los Segunda fase Si la podéis jugar En la primera fase Porque al final El cómputo Es el mismo Aquí vemos Que me juega Una Ivory Y le sale bien Por el tema De limpieza de mesa Pero me deja El velociraptor vivo Y es una cosa Que no terminé De comprender Porque el velociraptor Por ese puntito De daño Podéis haber matado El velociraptor Así que Terror Látido Vamos a rampear Vamos a robar cartas Tengo ya Y así Para más adelante Y Ahora es cuando Empezamos a recuperar Un poquito a la mesa Aunque sea Terror Látido Para limpiar la mesa El velociraptor Tienes también Que ocuparse De limpiar Porque no podemos Permitirnos Este ritmo Que nos estaba Llevando de daños Aunque estaba Bastante curado Imperial Ya os digo Puede dar un vuelco Muy grande A la partida Ether Le roba Una carta De coste 6 La cual Actualmente No sabría Exactamente Que podría llegar A ser Pero Es una carta Más que puede Entrar al cómputo De llenada de mesa Como veis Es en lo que Se está entrando Una cosa Que no he entendido Es por qué Ha tirado Con el Con el Row La carta dorada Posiblemente Es porque No tenía Ningún tipo Pero ningún tipo De bufador Entonces Es un bicho Que es un 3-6 Que lo tienes Ahí en la mesa Y ya está Entonces Consideraría Que estaba bien Protegido Obviamente No Y aquí Como podéis ver He dejado vivo Al de 4 De ataque En lugar del otro Pues Me parece Un poco arriesgado A términos generales De la partida Porque estaba 15 vidas Me dejaría Ya estoy a 11 Potencialmente Nuestro Pero también Dejado con mucha Vacidad El Triceratops Y si me lo quiere matar O evoluciona algo O Tienes que chocarlo Con la propia Que está ahí Aunque bueno Tira este Y aquí descubrimos Que enteramente Es un mazo de Levin Porque así Tiene las evoluciones Gratuitas Gracias al hombre lobo Ese No pasa nada Tengo un arbolito En la mesa Y aquí Ya podemos Nosotros empezar A operar Árbol Tras árbol Tenemos que Nosotros Controlar la partida O al menos Ir robando Constantemente Y aquí tenemos A la primera La primera Neptuno ¿Por qué digo la primera? Porque tenemos otra más Más adelante Así que nos podemos Permitir ahora Jugarla Por ser un guardián El guardián Nunca pesa He estado pensando También que a lo mejor Metería el hechizo Que hace 3 puntos de daño Y si tienes furia Te pone Mega locas en la mano Precisamente por ella Pero Tendría que analizarlo Un poquito más Tranquilamente Más adelante Aquí me hace un turno Bastante potente Llenado de mesa Completo Pero Sigue sin ser Algo determinante En Levin Tiene el tema De que llenas mucho La mesa Tienes un potencial Con Alberto Al final de la partida Muy grande Pero poco más Y aquí tenemos A Neptuno Y a ver si podemos Sacar nosotros algo Tenemos aquí Estamos robando Curándonos Y todo lo que podemos En caso de que no toque Nada decente Que tengo para el siguiente turno Algo muy decente Tengo Dates Y tengo Neptunos Pero hasta la saciedad Pues aquí ya Juego a este Porque además Era el turno De daño directo a la cara Y recuerda La ruleta Daño Cura Buffo Daño Cura Buffo Entonces Puedes jugar en torno a ello Tenemos aquí Que me está haciendo Muchísimo daño Está Obteniendo evoluciones gratis Que ya hace hasta que está El lobito ahí en mesa Está siendo muy molesto Mi rival Pero Llega el turno De Date Y Date Hace lo que le apetece En las partidas Y aquí Ya El reino de Date Es indiscutible Date más Neptuno Ya que no está Poseidón Limpias toda la mesa E incluso puede dedicar Daño a la cara Y esto Ya le cuesta mucho Recuperarse a mi rival Ya que tiene un 5-5 Con guardia El cual tiene que pasar Atrás de él Ya que toda su fuente De daño Van a través de la mesa Y muy importante Que las megalorcas Sigan siendo dracónicos Porque Aparte Fijaros Deja la mesa Completamente llena Él sabe que me ha curado El siguiente turno Es de buffo De la mesa Tiene que ocuparse De limpiar la mesa Él Si o si Aquí vemos La espadita Para poder limpiar Aunque sea un poquito Consigue poder de asalto Estoy a 11 puntos de vida Si pero Sigo teniendo al date En la mesa No me lo puedes limpiar A no ser que lo estampes Decide pegar con toda la cara Si No pasa nada ¿Por qué? Porque yo tengo curas Por aquí Infinitas Tengo Árboles para seguir robando Y me quedan 8 manas Para poder hacer Una Neptuno En caso de que quisiera Pero bueno Si toca Valdein Ya se acaba la historia Porque Mínimamente Ese hechizo de Valdein Ya pegaba Casi para eliminarlo Ahora el turno de buffo Pero sabía que el siguiente turno Era el turno de daño a la cara Con data iba a limpiar al guardián O sea Tenía daño suficiente Para limpiarle En caso de que no lo tuviera El siguiente turno estaba muerto Y yo me estaba curando Me tenía más posibilidades de curarme Y esto es lo que de verdad Le destrozaba mente actualmente Y Vamos a Continuar con otro mazo distinto En este caso va a ser Clerical Que Clerical está muy bien Como podéis ver Están jugando todo tipo de mazos Estamos viendo que Nos han jugado Forestal Nos han jugado Runico Vampírico Aunque Bueno Eso es ilimitado Fuera fuera Forestal Clerical Nigromante Imperial Están jugándose Muchísimas clases Porque todas las clases Han obtenido muchas mecánicas nuevas De ser jugadas Y obviamente Está siendo muy divertido Jugar ahora mismo Partidas clasificatorias Y Lo que os digo Vamos ahora con la siguiente de las partidas Que ya sería la última de este vídeo En la cual Vamos a enfrentarnos a Forestal Clerical lo voy a obviar Ahora mismo Porque Forestal es el que más os vais a encontrar Ya que Forestal Es muy fácil de llevar Actualmente Puedes jugar Renocarachas Puedes jugar sin ellas Hay muchas opciones Todas las formas son Muy ofensivas Muy agresivas Muy De tú llevar la batuta De la partida Y obviamente mucha gente Se está postulando Por jugar eso Clerical está muy fuerte Pero Es complicado de jugarlo Y más aún Contra este mazo Así que no brillaría Un enfrentamiento Ya podéis figuraros El por qué Es un pelinento Tiene Que vas llenando Amuletos en la mesa Tienen asaltos Sí Pero es que tú tienes curaciones Y tienes daño De la mesa Tienes limpiadores Cuando se rompen los amuletos O sea Le cuesta mucho A un rival Enfrentarse a un mazo De dracónico Totalmente Con Clerical Posiblemente Después se cambie Las tornas Pero ahora mismo Lo que más vais a encontrar Es Forestal Así que Mejor centrémonos ahí Porque el vídeo Ya es bastante largo Son 24 minutos Y Con los problemas técnicos Que tengo ahora mismo Como podéis apreciar Que algo ha ido mal En la última actualización Se me ha reiniciado hoy Para actualizar Así que imaginaros Como está el tema Pues Mejor no No jugárnosla Aquí ya podemos ver Que en este turno Ya tenemos para romper El primero de los arbolitos Muy importante Porque ya tenemos A Baldein en la mano Y aunque vamos primeros Y la evolución Está un pelín más lejos Ese Baldein Ojito cuidado con él Porque A ver Complicado Que le sacamos partido Ahí al Satán Pero lo que sí estáis viendo Es que ya estamos viendo Un poquito de la mecánica Que tiene Forestal Que es esa chica de ahí Que genera un montón de hadas Pero una brutalidad de hadas Y esas hadas Encima van a ir creciendo Y es un mazo En el cual Las hadas adquieren Un poder brutalísimo También Aquí Este evoluciona Para tener un arbolito Le quedan dos manas Por lo tanto Se puede permitir Hacer estas cosas Y Además me limpia a Baldein Antes de que yo Lo pueda evolucionar Lo que él no sabe Es que tengo otro Baldein En la mano Y voy a tener dos hechizos Por coste reducido Y eso es lo que de verdad Va a cambiar un poquito Las cosas Ahora Si que si Baldein Y Esto Es información Que no tiene nada que ver Con la Con En la explicación del mazo Pero tenía los dos Baldein Y este es el Baldein Obluznado Así que prefiero guardármelos Para Para activarlo ahora Ya que el otro se dio Que iba a morir Si le entera Por generar me hechizo Como podéis apreciar Tengo un 6-5 Con el peletán en la mesa Así que Tiene que dedicar algo Para poder matármelo Ese árbol que veis ahí Es muy bueno 3-1 Como en vestida De genera hadas Para la mecánica de las hadas Es muy bestia Así que Cuidadito con él Gran árbol en la terra El cual Está robando constantemente Tiene Muchísimo maná Para poder destinarlo En esta partida Y le proporciona Amai La cual Como sabéis Es muy buena A la hora de Limpiar mesa del rival O para completar turnos Pero Terro láctido Ya el siguiente turno Es turno 8 Por lo tanto Podremos contar Con las megalorcas Y si me toca un valdein Pues hay que aprovecharlo Última evolución Que me queda Así que Vamos a utilizarla en él Para bajarle el coste Tanto al primer hechizo Valdein Que el coste 0 Y poder jugarlo ahora Si queremos Y el otro Tenerlo jugable Por coste 8 Digo En coste 2 Ya que podríamos jugar A La propia Neptuno Y jugar al hechizo Ambos al mismo tiempo Aquí juega un Shiba De una forma Bastante buena Porque Juega la hora Para tener la activa Está muy bien Aunque yo no lo hubiera Estampado contra Contra Valdein Sinceramente Pero bueno A lo mejor se pensaría Que podría rampear En este turno Y Ya que había jugado Enterrolátido Pues no querría Darme otro arbolito Que pueda entrar en la mesa No pasa nada Tenemos aquí Árbol tras árbol Y menos guardamos Todas las demás cartas Ya que No hace falta Jugarlas ahora mismo Tenemos Para en cuanto me maten Enterrolátido Tener otro árbol Que se pueda romper Y Lo más importante Mata Me enterrolátido Si me lo matas Me estás favoreciendo a mi Y eso es lo que no quiere Ya visteis que Sus curas son Relativamente pequeñas Y mis daños Son bastante grandes Y pueden ser Mucho mayores Gracias a que tengo A Neptuno Y a Date Y aquí La verdad Yo creo que ya Vio De que el daño Era inevitable Y yo lo voy a aprovechar Completamente Otra Mai Que le vaya a la mano No está mal Adquiere un buffo brutal En la mesa Porque Como sabéis Había jugado a Siva En el turno anterior Y Aquí es cuando ya Lo reventamos Porque tenemos a Neptuno Date Y En caso de que En el siguiente turno No podamos limpiar Tenemos otro Date Y tenemos otro hechizo No digo Tenemos otro hechizo Y tenemos a un Siva Y preparadito También para hacer movidas Esto es muy duro Para nuestro rival Tenemos 17 puntos de vida Así que Me puedo permitir Pegar toda la cara Ese Adam No es ningún problema Y como veis Solo está diciendo 3 puntos de daño Que no es la gran cosa Pero Poquito a poco Eso va a ir diezmándole Y ahora mismo Tiene que enfrentarse A una mesa muy potente Me juega la Dika Y la Dika Es muy buena En este turno Ya que Puede limpiar Las dos mayores amenazas Me encantan sus frases Y le proporciona El hechizo ese Que quieras que no Puede ser muy problemático Para más adelante Y esta May La destina Para pegarme Ahí Pero bueno No pasa nada Yo creo que fue un Misplay Por su parte Tenemos aquí otro arbolito Recordad Está a nueve puntos de vida Tengo una Mediadorca en juego O sea Esto va a doler Porque tengo otra erosión La Dika se va por el váter Terror láctido Para poder entrar ahí Y básicamente Esto se acabó Con el Velociraptor Sabe que tengo demasiado daño Para ser el turno El terror láctido Ni siquiera se lo puede plantear Matármelo Le hago cinco daño Ahora mismo Como limpia toda la mesa Sabe que tengo Para hacer Aumentar dos el daño O sea Tendría que ponerse en siete de vida Para sobrevivir un turno Eso es muy imposible Y esto es el potencio del mazo En verdad Es Tú estás aguantando Te curas poquito a poco Tienes a Shiba Tienes el hechizo Tienes los arbolitos Para estar robando constantemente Este bisque es una partida En la que me he quedado Con poquita mano Para ser el mazo Con lo que robas O sea Veis que forestal No es moco de pavo Hace mucho daño Llena mucho la mesa Pero gracias a Neptuno Date Y demás compañeros Tú vas a poder Aguantar la partida Y Al final Acabaréis ganando La mayoría de ellas Como podéis apreciar En este mazo Tengo Estas dos partidas iniciales Que fue Con el mazo En modo experimental Y aquí Es cuando ya de verdad Dije Voy a modificar un poquito Y pum Para adelante Y fueron todas partidas Que fueron victorias Aseguradas Y nada Hasta aquí sería el video de Espero que os haya gustado Voy a dejar La pantalla Con el mazo Como tengo el bug Tengo que verlo todo Detrás de la De la grabadora Esto no sé Si será un bug generalizado O será porque Este regador Está en las últimas La verdad Pero bueno Y nada Aquí os dejo con el mazo Que sepáis que en la descripción Tendréis el mazo Para poder construirlo vosotros Cartas que No son necesarias Pero que las tengo Por si acaso Pues sería Satán Una de ellas Así que Si queréis haceros de una Para completar en otro sentido El mazo Satán es una muy buena opción Y el resto Es que actualmente Está bastante bien cerrado Ya veis que no tiene Ninguna flaqueza Tiene muchísimo coste 2 Para poder tener siempre Algo jugable Y siendo un mazo Que también tiene rampeo Pues está más que eficiente Y aquí me despido Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra Y tengo que cerrar De forma manual Porque el ordenador Sigue estropeado No sé por qué Torre En noviembre Pronto Adiós